El derrape de una motocicleta captada por las Cámaras del Con en una calle céntrica. Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. En una de las Cámaras del Con, ubicada en Camilo Melé y Virgen del Valle, vamos a ver un derrape de una motocicleta, donde se puede observar que el conductor derrapa en la cinta alfáltica, producto de la alta velocidad. El mismo queda atendido en la calle, y donde se observa personas que se encontraban en el lugar colaborando con la situación. Cuando el operador observa la misma, llama al personal policial y emergencia médica, donde el masculino es atendido y llevado al Hospital San Juan Bautista.